Bueno, más adelante vamos a volver a nuestro móvil. En Casa de Gobierno, asistentes, el jefe de gabinete, Elío Fernández, y las siguientes declaraciones. ... sus peritos de parte contratados por ella y que elaboraron un informe, vuelvo a insistir, no es una pericia, conforme al Código Procesal Penal, su propia presentación es todo dirigida hacia demostrar que es un homicidio, algún interés tendrá en hacer esa situación. Tan cierto es que cuando la fiscal Feil designa un perito, la doctora Arroyo Salgado lo recusa porque sostiene que el perito prejuició porque en algún momento hizo un comentario de que podía haber sido un suicidio, por lo cual está siempre dirigido todo entonces a que tiene que ser sí o sí un homicidio y la realidad es que nosotros desde el primer momento hemos expresado que todo lo visto en la escena del hecho nos muestra una determinada cosa pero no somos quienes para esa evaluación y les vuelvo a insistir, como el gobierno está fuera del proceso, como el gobierno tiene todo el derecho del mundo a exigir la verdad jurídica objetiva y además como la realidad es que no forma parte de la investigación, lo miramos desde la tribuna, ya lo hemos explicado, queremos seguir escuchando cuáles son las otras pericias que se van a hacer porque en algún momento este juzgado de instrucción que lo único que investiga es la causa de la muerte del fiscal Nisman, nos digan científicamente cuál fue la causa de la muerte y iremos por terminada esta situación. ¿Cuál podría ser el interés de Arroyo Salgado? No, no lo sé, pero todo lo que se ve, inclusive la recusación a este perito que ya había sido designado o por lo menos convocado, aducía específicamente que en algún momento había mencionado el tema del suicidio de Arroyo Salgado y parece ser que no encuadra dentro de las pretensiones de su cabeza o de su análisis en cuanto a la búsqueda o a las conclusiones que espera para este juicio. ¿Para usted alguien sabe más de lo que hasta ahora se dijo? No sé si decirle eso, me parece que hay que buscar peritos de otra característica que sigan ahondando en todo lo que se tiene para que se siga buscando cosas que al ojo del hombre y la mujer común como los que estamos en este lugar seguramente nos pasa de largo, pero a los peritos no, entonces hay que buscar los que realmente son profundamente conocedores de estas situaciones y que pueden ver nimiedades que para nosotros pasan de largo y que a lo mejor son indicativas de lo que puede haber sido la forma en el que perdió la vida el fiscal Nisman, me parece que tiene que buscarse por ahí. Por respecto a la investigación, se está esperando la declaración de la madre del fiscal Nisman, ¿puede haber un cambio en la causa, datos importantes? La madre y la hermana se frenó la declaración en el mismo momento en que José Esbaté, la titular de la UIF, de la unidad de información fiscal que es la que sigue el lavado de dinero, denuncia la cuenta de Merrill Lynch, por alguna razón lo han frenado, pero bueno, vuelvo a insistir, eso no se detuvo, aparte de que la propia historia fiscal Fein es la que hace la rogatoria a los Estados Unidos, el fiscal Sony que se ha ocupado específicamente de esta causa y que la está llevando porque está capturada con el nombre de los tres, de Lago Marcino, de Sara Garfunkel, de Nisman y de Sandra Nisman, ha solicitado al fiscal Sony a la fiscal Fein que la información que reciba de los Estados Unidos se incorpore a la causa que él sigue por lavado de dinero, con lo cual entramos en otra situación más complicada aún. Ministro, le quería preguntar por la agenda presidencial, son 3 viajes bastante seguidos, el primero Panamá, posteriormente iría a Rusia y luego con su santidad. El de Panamá lo conocemos todos, es la reunión de las Américas y que la Presidenta alguna vez había dicho que ella creía que para hacerse una reunión de esa característica que en Rusia tenían que estar todos y Cuba no estaba y que no tenía ningún sentido seguir sentando con rémoras de semejante característica, bueno, el tema ese parece ser que está zanjado, atento a las negociaciones que Cuba y los Estados Unidos vienen desarrollando hace mucho tiempo y que para así ir a hacer que están bien encaminadas, Cuba va a estar presente y la Presidenta va a estar presente, ya lo conocen. Lo de Rusia hay un atisbo de explicación respecto de lo que es el trámite del viaje del viaje, porque ya la propia cancillería está trabajando en tal sentido. Yo del viaje con el papa no tengo ninguna información más que la que dicen los diarios, como dice mamá Cora, si lo dice los diarios debe ser cierto. Ministro, ¿existe la posibilidad de un encuentro Obama-Cristina? No está previsto eso, no está previsto. El pronunciamiento de la Argentina sobre la ofensiva contra Venezuela por parte de Estados Unidos, va a haber algún pronunciamiento. Pero ya se pronunció Argentina hace un mes. En el marco de la cumbre de las Américas. No lo sé, esas son las cosas que se van desarrollando en el mismo momento. Nosotros tenemos una visión muy clarita de este tipo de situaciones y lo hemos contado, cuando se dice que un país es una amenaza, después esas cosas terminan siendo un profundo o un enorme brazo de palanca para otro tipo de situaciones, pasó, lo dije con Jacobo Ardenza en Guatemala, lo he dicho con Salvador Allende en Chile, lo he dicho con la inversión de Grenada, lo he dicho con tantas cosas que han pasado en esta América morena salpicada de conflictos inventados desde afuera para después generar complicaciones internas que Argentina seguramente no va a callar. Así como nosotros no nos metemos en la vida de los estados soberanos, no nos callamos cuando decimos que los otros estados soberanos o este tipo de potencias pretenden meterse en la vida de los otros. Recién leía que dicen que la señora Jacobson ha estado en la Argentina estudiando y que conoce mucho a la Argentina pero no sabe que su país tiene 105% del Producto Bruto Interno de deuda y no debe saber que perdió el 8% del ingreso real y que no debe saber que perdió el 5% del nivel de ocupación para venir a opinar respecto de los otros, cuando nosotros tenemos un crecimiento sostenido de 5.7 promedio año por año, cuando tenemos de los 19.8% de inversión pública comparada respecto de lo que significaba el 2003, 5.5 más, cuando en el 2003 la cantidad de reservas que teníamos se necesitaban 9.6 veces para pagar la deuda, hoy se necesita 4.6 veces, es porque las cosas las hemos hecho de otra manera, se me ocurre lo que dice Martín Fierro, hay sabios que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas meras, más les digo, si se es muy ducho que mejor que aprender mucho es aprender cosas buenas. ¿El gobierno norteamericano ratificó lo que había manifestado la funcionaria Jacobson? Sí, evidentemente no saben nada y ratifican que no saben nada, tienen todo el derecho. ¿123 votos ayer? ¿123, 4 en contra y 7 abstenciones? Dio media sanción la Cámara de Diputados a lo que es la estatización del sistema ferroviario, la pregunta es qué le dice a la oposición aquella que se abstuvo y aquella que votó en contra, ellos han dicho ayer por la noche, madrugada de hoy, que le sacan los trenes a privados para que vuelva a privados poniendo en este lugar al gobierno. No, no entiendo el análisis, pero no importa, la realidad es que en tanto y en cuanto se comprenda que es una apuesta de todos los argentinos a un cambio fenomenal que va existiendo, cuando se decide traer las AFJP a mano del Estado a defender y manejar los intereses de los trabajadores, los dineros de los trabajadores en mano del Estado, no se hace porque somos unos malos y no nos gusta que estén los privados, no, lo dijo la Presidenta el otro día, se llevaban unos sueldos fenomenales y unas comisiones fenomenales, no, hagamos una cosa, no paguemos el 70, pagamos el 100, quedémonos con todo y no paguemos ni las comisiones ni los sueldos fenomenales y esa plata se la ahorran los trabajadores y eso es lo que está sucediendo, de 80.200 millones de fondos solidarios, vuelvo a insistir, no se pagan las jubilaciones con fondos solidarios, se pagan con el flujo, con lo cual de 80.200 millones pasamos a 400.000 millones habiendo pagado la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Mujer Embarazada, el Conectar Igualdad, tantas cosas que se pueden evaluar y sin embargo bien administrado, se ha hecho crecer y enriquecer de alguna manera con muy buen criterio lo del dinero de los trabajadores, bueno, estamos en el mismo sentido, tenemos una inversión muy grande en trenes, por qué tenemos que dejarle todo esto en manos de privados para que ganen una rentabilidad que no merecen, tiene que ser del Estado eso, cuidado honestamente administrado y garantizándose que no entramos en una situación no deseada como la que sucedió alguna vez cuando se administraban este tipo de situaciones por parte del Estado, va a dar un resultado muy positivo y el cuidado ese va a permitir que muchos pueblos que se fueron apagando por la inexistencia del tren vuelvan a tener algún brillo cuando encuentren situaciones o posibilidades de estar conectados con el resto del mundo. ¿Qué evaluación hace usted y lo que sucedió ayer en la asalada? Yo no sé quién lo decidió y sé que hay decisiones, después sí me cercioré y busqué información y que hay inclusive detenciones previstas, una organización de una desorganización como la que es la asalada, alguna vez tiene que prestarle atención porque hay venta de producto de toda característica, muchos truchos y muchos que no son truchos y que aparecen de procedencia dudosa, van a tener que tener que ver alguna vez por parte del Estado análisis mucho más profundo que solamente permitir que eso funcione. Bueno, da la sensación que no solamente es un problema de infraestructura, del cuidado de la infraestructura que se pueda caer al riachuelo, es un problema mucho más serio en términos de comercialización también que no tributa absolutamente nada, es todo lo que conozco, me parece que hay que seguir mirándolo con mucho detenimiento. Ministro, como precandidato presidencial seguramente analiza no sólo lo que pasa en el peronismo, en el Frente para la Victoria, sino en otros precandidatos, Carlos Massa anunció que va a ser un acto de lanzamiento de su campaña el primero de mayo en Vélez. Bueno, si puedo voy. Si puedo voy. Martín Isaurralde en la Provincia de Buenos Aires es un nuevo candidato para el Frente para la Victoria. La verdad que lo de Isaurralde, mi gran crítica a Isaurralde es esta pantomima de que no saber con quién va a jugar y a mí estos tipos me ponen absolutamente mal, cuando uno se hace ese esquema de vedetismo, de demostrar que es importante ser y no importante el peronismo y el peronismo que quiere gobernar y seguir transformando la provincia en el fondo de la cuestión, esto es lo que me molestó, lo que me molesta es el desprecio por los otros, lo que me molesta son todos aquellos que trabajaron anónimamente en la Provincia de Buenos Aires para hacerlo conocido y que el tipo se cagó literalmente en todo el mundo. Entonces, si nosotros nos vamos a callar la boca y no decir las cosas oportunamente cuando corresponden, es cuando cometemos el error. Si él ha decidido quedarse en el lugar que le corresponde, bueno, también en eso vaca que cambia, que herencia se atrasa en la aparición, dice el fierro, pareciera ser que entran razones, bueno, que haga lo suyo, haga la cola y pelee donde quiera estar y que el compañero que lo quiera acompañar que lo acompañe, hay una discusión que se tiene que dar y que se viene con las primarias abiertas simultáneas obligatorias y ahí tiene derecho de participar todos aquellos que nos saquen el pie del plato. ¿Hay muchos que van a participar por la candidatura a gobernación en la Provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria? Ahora veo varios, veo a Patricio Mussi, veo a Diego Bossio, veo a Julián Domínguez, a Gabriel Mariotto que yo conozca, son los que ya han expresado su vocación de participar de las primarias por la gobernación de la provincia. Escuchamos las declaraciones del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Siete.